Lo primero que siempre hago, antes de nada, porque no sé, es como que personal esto, dejo que la carne se, se, como que se cosa bien primero todo antes de ponerle algún condimento. Bueno, la tapo y la dejo reposar aproximadamente unos 5 minutos para que se haga bien y ya luego que se haga bien la carne. ¿Dónde lo veo? Este camarógrafo no me ayuda, garotas, te necesito. Bueno, después que se, voy a continuar. Después que lo dejo 5 minutos haciendo eso la carne, en 5 minutos voy a regresar, ahí luego lo condimento. Ahorita vengo, ¿eh? Esto que no quiero que lo ponga. No tengo. Bueno. Pero no puedo ir a los condimentos que uso. Ya luego que la carne esté bien cocida, que no se vea ni un poquito roja por ningún lado, le agrego un poquito de ajo. Lo he gobernado bien y lo pongo en llama bajita. Todo lo más bajito que se pueda. Y la dejo así, unos 5 minutos más. Antes de usar cualquiera envase, cualquier recipiente, siempre y siempre tienen que lavarlo muy bien. Ahora, lo que hice fue, le apliqué pasta de tomate. La pueden, pues yo uso una normal, la que es pequeña, uso una sola, para que realmente la carne no quede tan, tan aguada. Me gusta que la carne quede como un poquito más espesa. ¿Qué? Aquí está la pasta de tomate. Está muy grande, obviamente, pero ayúdeme en ti, por favor. ¿Lo aguanto? ¡Oh! Ahora, imagínate este camarógrafo. De verdad. Bueno, y listo. Luego le aplicamos la salsita, la salsita. No tanta. Acuérdense para que quede un poquito espesito. Y lo que hacemos es, venear, venear, venear. Mientras la carne se va haciendo, ¿verdad? Aquí la tengo con ya más bajita. Voy a ir haciendo la crema que le aplicamos al pastiche con la aceña, como le hice. Yo uso crema normal de, sí, nada de la, nada. O sea, la normalita. La que la compro un súper. O es que esta suña es un problema porque no estoy acostumbrada. No sé si me cuesta un poco. Pero ya está. Está súper fácil hacer esta crema. A mí realmente me costaba mucho. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no sé hacerla? La veía y en los tutoriales se me hace muy difícil. Cuando explican esto y esto está súper, súper fácil. Ya va, es que estoy haciendo aquí un desastre. Esto no está grabando en cámara ahora. Fue bueno, ya lo grabamos. Ya lo está grabando en este momento. Luego que le aplicamos esto, le he hecho, bueno, quitando todo lo que está alrededor. Le he hecho mantequilla y le he hecho un poquito de leche y le he hecho un poquito de sal y un poquito de maicena en polvo. Y luego le empiezo a meñer a meñer y ya está. Ya lo voy a hacer rapidito. A mí se me hace un poco más difícil todo esto porque obviamente mi caramagógrafo no me ayuda. Y no tengo nadie que me pueda ayudar. Por si hubiera una persona que me pudiera ayudar, esto fuera más fácil. Aquí está la maicena. La maicena la tienen que aplicar un poquito y la van deñando para que... La maicena es para que quede espesita. Yo le aplico todo así, le he hecho la mantequilla, la maicena y todo. Y lo voy revolviendo, revolviendo, revolviendo. Hasta que ya quede así como medio espesita. La pruebo, que quede un poquito de dulce, le he hecho una cucharada de mantequilla. Y un poquito de leche. Y ya con eso queda. Cuando empiezo a hervir, obviamente no le pueden echar tanta leche porque obviamente va a quedar aguadita. Entonces va dando vueltitas, vueltitas, vueltitas. Y ya hasta que ustedes vean que quede como espesita. Y que no le quede ningún rumbo. Ya yo voy a buscar otra que me ayude más. Esto sí es un poquito como que tedioso porque tienen que... Mientras va haciendo para que no se queme, tienen que ir revolviéndolo, revolviéndolo, revolviéndolo súper rápido. Así se hace, es todo. O sea, no tiene ninguno... No es nada difícil. Compran la crema, mantequilla, sal, maicena, leche. Luego lo van revolviendo, revolviendo, revolviendo y ya queda. Miren, ya se le quitaron todos los grumitos. Súper fácil. Y la carne ya está casi lista. Miren, ya me va a quitar. Miren, huele riquísimo. ¿Verdad? Todo le riquísimo acá, Margarita. Acá vamos a pedir que... Y así, Dios mío, santo, en la vida. Esto se llama tifanados.com. Voy a hacer un video de tifanados.com. Guárdalo. Ahora eso nos falta. Una pasta. Hay pastas que son instantáneas, que no tienen que poner a abrir, pero ya van a ver lo que yo hago rapidito para no dejar tanto tiempo el pasticho dentro del horno. Y eso es una de las cosas. Es uno de los tips para que el pasticho sepa súper mejor y no quede tan duro. No sé si le ha pasado que a veces se van y se comen una lasaña y en el medio, les toca en el medio el pasticho y el pasticho queda duro. ¿Por qué queda? ¿Por qué está duro? Porque estos no lo meten, o sea, no lo meten en agua tibia. Yo, ya van a ver. Ven. Voy a hacerlo rápido. Lo que pasa es que a mí me gusta, o sea, el sabor de la mantequilla me gusta mucho. Entonces me gusta que la crema se ponga un poquito más o más. Que quede más amarilla. Como veis. Miren a Toby. Mi vida, mi cielo. Miren. Entonces en vez de echarle una, echo dos. Y pues, ya con eso. Ajá. Le voy a explicar, que creo que no quedó muy claro, lo de las pastas. Yo las pastas lo que hago Agarro una hojita Pongo agua a hervir Luego de que esté herviendo el agua Meto la pasta Vamos a esperar unos 5 minutos Que se hierva el agua Aquí estoy, miren Esto es la pasta Esto es lo que yo les hablaba Lo que hago es Pongo a hervir agua Y meto las pastas Y luego, o sea, la dejo como que unos 10 segundos 10, 15 segundos para que se ablanden un tantito Y ya luego que se ablanda un tantito Las coloco Esto es para que Para que la pasta Para que la pasta Cuando se coman la lasaña No se sienta tan dura Se sienta más suavecita Por eso que yo lo hago Aquí tenemos preparado ya todo Para empezar a poner las capas La primera capa que yo coloco Es una capa de pasta Luego que hago la primera capa de pasta Le coloco la cremita Fíjense como lo hago Voy a explicar Está bien para que ustedes vean Como lo hago Que esto es para que Para que el pasticho no quede tan seco El pasticho quede más Como que jugosito ¿Se puede decir? Sí, jugosito Ok Miren lo primero que puse La capa de la pasta Luego puse La crema Ahora voy a colocar La carne Ok Voy Esto lo voy a cambiar aquí Porque La carne Así lo aplica Y luego Esto huele divino Si ustedes pudieran Oler esto El camarógrafo está aquí Que mete el dedo En la cámara Toby Toby Es que Tobias Mira si yo no estoy En los ojos de Tobias Tobias se desastre Ven aquí Ven Aquí Vente Luego Primero fue pasta Crema La carne Y ahora voy a colocar El jamón Yo realmente uso Jamón de pavo Que es el que me gusta Pero ustedes pueden usar O sea El que le guste A cada persona Es el distinto Usar el jamón Y el queso que le guste Yo porque bueno El pavo Luego Le colocamos El queso Fíjense Como le colocamos El queso A mi me gusta El queso amarillo Pero pues En personas Que no le gusta El queso amarillo A mi yo Pongo queso amarillo Enredado Y lo pongo Así en la laza Está bueno Se queda bien Se lo hago Así Y pues Obviamente Para que no quede Por los laditos Este En ningún espacio Le colocan así Ven No queda Luego de esta Ve lo que hago Otra capa Pero esta capa Es muy muy O sea Poquitita Así como Nada más Como para medio Y no sé Y ¿Qué hago ahora? Tengo colocando Oye La pavo Y esta Y esta sería La primera capa La saben Pasta Luego de la pasta Le aplican La crema Luego la crema La pica La carne Luego de la carne Jamón Queso Un poquito Otra vez de crema Y De último La capa La voy a repetir Para que vean Para que no No se pierda Ahora sí Si es por mí Yo le pusiera Cinco capas Más Pero pues No caben Tantas capas Entonces ya Esta va a ser La última Solo le puse Tres capas Recuérdense Primero es La pasta Que no estoy poniendo En este momento Luego es la crema Luego la carne Luego el jamón Luego el queso Y luego otra vez la crema Y la ponen encima La pasta Después la pasta Bueno para terminar Le aplico Mira aquí Bueno ¿Qué aplico? Le echo carne A los venezolanos Mi abuelo decía Hija Usted enamora el hombre Por la barriga Oye Que el hombre Cuando usted lo enamora Por la barriga Ese nunca se le va Y mujer que sabe cocinar Uy Se la sabe toda Bueno Ya está toda la carne Vamos a terminar De hacer la última capa Y Este Ya les voy a explicar Cuanto tiempo Lo van a dejar En el horno Y a cuanta temperatura Ok Ya estoy terminando Ya estamos a punto De terminar la lasaña Déjenme tomo un poco La última capa ya está lista No sé ¿Qué se está riendo el camarógrafo? Él cree que todo es una gracia el camarógrafo ¿Quién quiere conocer a mi camarógrafo? Vamos a ver Comenten aquí Si lo quieren conocer No Mira Ahí vengo aquí Si ¿Quién lo quiere conocer? Te quiere conocer la gente Ajá Bueno Ya que le aplicamos La última capa Que fue pasta Carne Crema Jamón Mi queso Para culminar Yo le echo A lo último Quesito rallado Fíjense Agarro un poquito Quesito rallado Ah bueno Antes de aplicarle esto Le voy a echar la crema Todo no puede pasar No crean que no le puede pasar En la última capa Después que le aplican Todo 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 Yo Lo que hago Es esto Le pongo Unas Arriba Así como para protegirlo Oye Algo así Y Le aplico la crema Toda la crema que me quede Obviamente me tiene que quedar suficiente Toda la crema Fíjense Miren Se las digo así Y de último Ya para culminar Toda la lasaña Le echo Quesito rallado Encima Para que Para que cuando Metamos el pasticho En el horno Hacer El quesito se viene Se va a marcar Son técnicas Tienen que Aprender esas técnicas Que son básicas Para hacer la lasaña Por eso Hay personas que dicen Ay pero es que yo lo hice igual Y no me quedo igual Porque tienes que hacerlo Exactamente como te digo Para que Esas técnicas Esos tips cortos Son los más importantes Son los más importantes Son los más importantes cuando No vas a hacer una lasaña Ya quedó Ahora 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 le voy a aplicar El quesito amarillo Miren Pero Acuérdense Tienen que lavarse siempre Las manos Antes de Hacer su lazanita Nada de agarrar Nada de agarrar el teléfono Nada de nada Y que creen Tarán Ya está listo El pasticho Bueno Ya está listo No Está listo Para meter Al horno Miren Como se ve Muy bien Bueno Ya lo voy a meter al horno Y les voy a explicar Ahorita Rapidito Este camarógrafo No sé por qué me enfoca Bueno No me enfoca Me encuadra tan cerca Echa para atrás la cámara Voy a prender el horno Ya vengo Este Prendo el horno Lo dejo calentar Unos tres minutos Porque está súper Súper rápido Lo pongo en Doscientos Doscientos Veinte Un poquito más bajito ¿Verdad? Así Doscientos Doscientos Veinte Y pues ya Está listo Agarro mi lasañita Linda y hermosa Mmm Que quedó Me voy a colocar Y la pone Y Y listo Por fin ¡Ay! Me queme No, ya Repito Mi vida Bueno Ya El pastillo Está listo Miren Cómo quedó Vean Tata 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 Está súper Rigo Rigo Hueles de vino Quieren que ver Y pues bueno, nada Espero les haya gustado Trate de explicárselo lo más fácil posible Y a mi manera Suscríbanse Y denle like Bye bye Estoy, estoy Me está lamiendo